Y ahora sí van a ver por qué yo andaba tan eufórica, porque nos da muchísimo gusto recibir a Kike, su productor, trabajó conmigo, aunque les dije que me abandonó. ¡Cristal Mendil! Gracias, compañero. Gracias por recibirme aquí. ¡Qué bienvenida, Cristal! Oigan, a mí me dijeron, ten miedo de esa sección. No. Porque no saben que te vayan a preguntar. ¿Por qué nos tienen miedo si solo es para apoyarte en esta primera semana? ¿Cómo te has sentido en este espacio, en este horario, aquí en Imagen Noticias? Fíjate que me he sentido muy bien recibida y arropada por el equipo. Aquí está mi productor, Félix Valdés. Ellos eran un equipo que ya estaban conformados, ya llevaban años juntos y demás. Entonces fue yo llegar a empaparme un poco de todo lo que hacen, porque no nada más es... La gente a lo mejor ve la televisión y no sabe todo lo que hay detrás, ¿no? Redactores, postproducción, todo esto. Ir conociendo el trabajo de cada uno, en qué se especializa cada uno, ver temas de redacción, los temas que vamos a llevar, porque estamos tratando de hacer un cambio en esta nueva etapa del noticiero, llevando otros temas a la ciudadanía. Entonces ahí me he sentido muy arropada, contenta, tranquila porque sé que trabajan excelente ellos, aunque sí tengo que decir, los nervios nunca fallan, siempre están ahí presentes y cuando es algo nuevo, un proyecto nuevo, pues peor, ¿no? Está uno así... Aunque dicen que no se nota mucho. Hay que decirlo, yo sé que uno no debe hablar en primera persona, pero yo sí puedo hablar de ti. Estás hablando del equipo que te arropa, pero tú traes mucho camino, recorrido, traes mucha experiencia y eres un rostro muy amable para el público. Gracias, mi Joe. Pues sí, ya tenemos poquito más de 20 años en los medios de comunicación. Empecé en Sonora, donde nací, pero bueno, ya en 2015 me vine acá a la Ciudad de México y precisamente me integré a las filas de Grupo Imagen en Cadena 3, ¿recuerdan? Cadena 3, después Excelsior, Televisión, y pues ahora ya me toca aquí, estuve con Ciro, con Paco Sea recientemente, y ahora ya me toca tener mi programa, que de verdad es como, no sé si decir como un sueño hecho realidad, después de tantos años de trabajo, ver esto es, pues sí, como un... Oye, y tu sello, Cristal, va a ser estar cercana a la gente. Sí, eso es lo que busco más, porque es lo que me encanta, conocer, ojalá yo pudiera irme de viaje por toda la República Mexicana para recorrer las comunidades, las ciudades, y saber cuál es la problemática, porque de pronto nos centralizamos tanto que nos olvidamos de todos esos estados, esos municipios que tienen muchas necesidades, ¿no? Entonces me gustaría llegar a través de nuestros corresponsales a todos esos puntos para ver de qué manera nosotros podemos ser un enlace, ¿no?, entre ellos y a lo mejor el gobierno, o no sé cuál es la necesidad que impera ahí para poder trabajarla, pues, en equipo. A las 12 en punto. A las 12 en punto, por favor, no se lo pierdan. Así es, ahí te vemos, te vemos diario. Y además que tienes esta visión que, como tú lo dijiste, te cambió mucho también desde que fuiste mamá. Sí, totalmente, estarás de acuerdo conmigo, estarán de acuerdo conmigo, como que la vida es una, antes y después de esta gran experiencia. Y empiezas a ver también otros temas que preocupan a las mamás, a los papás, y que también queremos ahí, estamos manejando ahí en el noticiero. Pues, te deseamos todo el éxito, Cristal, de verdad, y muchas gracias por haber estado aquí. No, gracias a ustedes por recibirme. Ya ves, te vas sin sustos, te vas sin sustos, exacto. Te vas sin sustos, exacto. El que debe asustarse es su productor. Ahorita voy a hablar con él. Vamos con Pao, Ashley. ¡Venga!